Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Bueno, pues ahora les traigo una receta de unas tostadas de camarón. Vamos a empezar. Les voy a enseñar los ingredientes. Aquí tengo los ingredientes. Tengo 2 libras de camarón cocido, tostadas, salsa valentina y una salsa de tomate o ketchup, limones, sal, pimienta. Aquí tengo cilantro, cebolla, jitomates y aguacates. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Aquí voy a partir los limones porque se los voy a poner a los camarones. Le voy a poner 5 limones. Ya le puse los limones, ahora le voy a poner poquita pimienta. Le voy a poner poquita sal. Es al gusto lo que ustedes le quieran poner. Y los voy a mezclar. Y hay que dejarlos reposar, si es posible, unos 20 minutos. No más que ahorita yo ya los voy a preparar, por eso ya no los voy a dejar reposar. Pero quedan más ricos y los dejan reposar. Ahora lo que voy a hacer es picar la cebolla, el jitomate. Aquí ya pique el jitomate, el cilantro y la cebolla. Ahora se lo voy a poner aquí a los camarones. Lo voy a mezclar. Aquí tengo ya los aguacates pelados, ahorita se los voy a picar también. Aquí ya terminamos de picar los aguacates. Ahora le voy a poner la ketchup o la salsa de tomate. Y el sabor, salsa valentina. Le vamos a poner sal. Ya terminamos de preparar la comida del día de hoy. Ahora la voy a probar, miren, a ver cómo nos quedó. Le ponemos salsa valentina. Y así nos quedó, miren, miren qué rica. Ya terminamos de cocinar muchachas. Ahora vamos a comer estas ricas y deliciosas tostadas de camarón. Espero que las hagan, les van a gustar. Están bien ricas muchachas, háganlas, les van a gustar. Están muy fácil de preparar y muy económicas. Bueno, pues les doy las gracias por ver mis videos. Y les pido que las que no se han suscrito, se suscriban. Y las espero en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.